Hola gente, ¿cómo están? ¿Saben que acabo de grabar toda una intro de dos minutos hablando? Y me doy cuenta que no estaba grabando. Bueno, sí, estaba grabando, pero esto estaba apagado. Estaba, estaba... No era esto lo que estaba apagado. En realidad estaba desenchufado de la computadora, por lo tanto no había grabación alguna. O sea, estaba hablando como un boludo. En fin, ¿saben de qué trata este video? Justamente como lo titulé, los creadores. ¿Qué son los creadores? Para mí dije, bueno, tengo que hacer una sección de cosas inútiles. Cosas que están creadas que decís, ¿por qué crearon esto así? ¿Por qué? Como por ejemplo la letra H. Yo sé que si buscas en internet o alguien sabe mucho, se adentra mucho en el tema, dice, no, pero la H se creó para esto, para distinguir esto, para distinguir aquello, porque le da este sentido y acá le da otro sentido. Está bien, entiendo, todo muy lindo. Pero la H es muda y hay palabras que está la H que decís, ¿para qué está la H? Para molestar nada más. Por ejemplo, la palabra almohada está en el medio la H. ¿Para qué? Pero bueno, está bien, crearon la H y yo dije, bueno, vamos a hacer un video con la letra H. Para tratar de darles la explicación de cómo se creó. Bueno, obviamente en forma de humor. De esto justamente se trata la sección los creadores. Tenía que pensar diferentes cosas que yo podría considerar como, bueno, ¿por qué crearon esto? ¿Por qué es tan confuso? ¿Por qué no la hicieron más fácil? Bueno, justamente en esto me basé para hacer esta sección. Y el primer video lo titulé, el primero que hice, a principios del 2023, lo llamé los creadores de la letra H. El abecedario tiene que ser 27 letras, no 26, así que pónganse a crear. Ya creamos 26 y con todos los sonidos posibles. ¡Ya sé! Llamémosla H. ¿Y qué sonido le damos? Que sea muda. Bueno, como no soy letra, no opino. Hola, horno hambre. Y si nos pide creatividad, podemos usarla en el medio. ¡Ay, olalá, señor francés! Metela en la almohada, alcohol y prohibido. ¡Ahí está! ¿Qué te parece? Somos un ingenio. ¡Para! Ya que estamos, hagamos una sección. Y con C, que sea H. Al jefe le va a encantar esto. Ya está, creado el abecedario oficial. Bueno, ¿ya crearon la última letra? H es muda. ¿Ustedes crearon una letra muda? Hola, horno hambre. Almohada prohibido, ahí está en el medio. ¿Crearon una letra muda que no cambia literalmente el sonido de la palabra? Jefe. ¿Por quién nos está tomando? Shh. Y ch. Dos excepciones. De casualidad, su padre son primos. Ojo, porque no termina ahí. Obviamente, ¿no? El video ya ven que dura... No sé cuánto va a durar el video, pero supongo que entre 8 y 12 minutos. No fue lo único. También los creadores de banderas. Sí, señores. Las banderas... ¿Alguien las creó? La verdad no me puse a investigar quién creó las banderas, quién definió los colores, quién definió los diseños. Pero las banderas, justamente, que también tienen algunas cosas que digo... Che, pero estas banderas, ¿por qué son iguales? ¿Por qué los mismos colores? ¿Por qué el mismo diseño? Yo qué sé, la de Colombia, la de Venezuela, la de Ecuador, tienen los mismos colores. Es como que es muy confuso. Entonces, justamente dije, esto tiene que ser los creadores. Que repito, serían cosas inútiles, o sin sentido, o complicadas. Y en este caso, no es que sea una cosa inútil, sino complicada. ¿Por qué los mismos colores? ¿Por qué todo muy parecido? Así como Argentina, ¿eh? Por eso veamos ahora el video de los creadores de banderas. ¿Creaste las banderas de los países? Sí, sí, las hice, pero recién pasa que me olvidé y... Muy bien, muéstrenme las banderas que crearon. Sí, sí, mire, acá tiene la de Argentina. Muy bien. Después acá está la de Nicaragua. Es básicamente igual. No, no, mire, el medio es distinto. Aparte, la del sal... Sigue siendo idéntica. Sí, pero la de Honduras le pusimos estrellitas. ¿Otra vez los mismos colores? ¿Qué le usaste colores diferentes? Te dije que me había olvidado y las hice rápidas. Muéstrenme la de Venezuela, por favor. Bueno, jefe, le muestro, pero no crean que usamos los mismos colores. Venezuela es así, y la de Ecuador es así, pero la de Colombia es así. Existen más de 30 colores y solo usaron 5, además de usar el mismo diseño. Jefe, mire, la última, la de Polonia es diferente. No es la última, falta la de Indonesia. ¿Cómo? ¿La de Indonesia? ¿Me estás cargando? ¿No le hiciste esa bandera? Muéstrenme ya la bandera de Indonesia o están despedidos. Y ahora, y ahora, vamos con los apellidos. Sí, los apellidos no es que sean inútiles, sino que tienen algunos apellidos que son muy extraños, ¿no? De por qué crearon Pan y Agua, por ejemplo, ¿no? O sea, es un apellido... ¿Saben que hay apellidos como, por ejemplo, Seis Dedos? Sí, señores, hay un apellido que es Seis Dedos. O sea, pónganse a pensar un segundo. El que creó el apellido, ¿qué dijo? Che, ¿hacemos un apellido que sea Seis Dedos? ¿Por qué? Entonces, obviamente dije, bueno, sobre esto tiene que haber un video. No metí Seis Dedos justamente en este cortito que van a ver ahora. Pero sí con el tema de la creación de los apellidos. Apellidos un tanto extraños algunos. Bueno, vamos a verlo. Creadores de apellidos. Ya tenemos los apellidos de Fernández, González, López, Gómez. ¿Ustedes qué apellidos innovadores crearon? Le digo, creamos blanco, rojo, amarillo. Esos son colores. Sí, no nos pidió que innováramos. Con cosas que no existan. También creamos los apellidos de Castillo, Torres. Esas son cosas. Sol, Luna. Eso es astronomía. Cuadrado, redondo, cruz. Esos son los botones del joystick. Pasa, amor. Eso es de hippies. Palermo, Núñez, Flores, Liniés. Esos son barrios. Barrios. ¿Vos qué apellido creaste? Barrios. Eh, les pedí que crearan apellidos creativos. Pan y agua. ¿Elano? ¿En serio? Eh, ¿por qué creaste esos apellidos? Es que pensé que sería gracioso. No es gracioso, es vulgar. Es como si me dijeras que sexualizaste un apellido y creaste el apellido Telechea. ¿Cómo se lo explico? Telechea. Telechea. Sí, señores. ¿Por qué una persona dijo vamos a crear el apellido Telechea? No sé, estaba en pedo. Yo qué sé. Vamos a cambiar igualmente ahora el video. Vamos a hablar ahora creadores de unidades. Y ustedes se preguntarán, ¿qué son las unidades? Bueno, por unidades justamente me quería referir a unidades, por ejemplo, milimétricas, unidades en cuanto a los grados, grados Celsius, grados Fahrenheit. Justamente eso que vos decís, ¿por qué no solamente una sola medición, una sola unidad para medir los grados? O también los kilómetros, que tenés kilómetros, tenés millas, ¿por qué? Bueno, justamente vamos a ver ese tema. En este caso en particular lo hicieron complicado. No es que sea algo inútil. Ya les dije, seguramente todo lo que estamos viendo ahora y lo que falta por ver son cosas útiles o le dan cierto sentido. No te digo todo, ¿eh? Hay cosas inútiles. Yo tengo bastante, bastante desprecio por la letra H. ¿Por qué? Bueno, ustedes por ahí dirán, porque la ola sin H es la ola de mar. Y ola con H es ola. Bueno, no. Hubiesen puesto otro nombre. En vez de ola sin H, no sé, le hubiesen puesto, no sé. Bueno, ahora no se me ocurre una. Pero no hacía falta la existencia de la letra H. No me interesa lo que digan. Pueden ser recalentados. No nos desviemos. Igual estábamos con creadores de unidades. Justamente lo que dije, kilómetros, medidas. Bueno, vamos a ver el video. Entonces, ¿qué unidades crearon para que la gente pueda entender fácilmente? Yo creé kilómetros. Y yo su contracara, millas. ¿Cómo contracara? Sí, jefe, nos dijo que... Que los dos piensen una palabra, no una cada uno. Pero no es tan confuso. Mire, yo creé metros. Y yo creé pies. ¿Un avión vuela 10.000 metros o 10.000 pies? Espera, ¿qué le parece centímetros? Yo pulgadas. Sigue siendo confuso. Pero, ¿alguna les tiene que gustar? ¿Unidad de masa? ¿Kilos? ¿Yo libras? ¿Gramos? ¿Onsas? ¿Litros? ¿Galones? ¿Para todo crearon dos formas diferentes? ¿Para temperatura 3? ¿Tres unidades de temperatura? ¿Grado Celsius, Fahrenheit, Kelvin? Eh, díganme por favor que un metro es un pie, un grado Celsius es un grado Fahrenheit, un kilo es una libra y que cada unidad que crearon no tiene medidas o pesos diferentes. Al menos, es todo lo mismo, ¿no? ¿Estamos despedidos? Y por último, señoras y señores, vamos a ver el video de los creadores de países. Y me refiero a los nombres de países. Hay algunos que tienen nombres que decís, ¿por qué? Que cagá de risa. O no necesariamente, pero que los ves y decís, ¿en serio se llama así? Igual como siempre digo, hay cosas que tienen sentido, que nosotros por ahí no lo sabemos, pero que tienen cierta lógica. Igualmente no deja de ser gracioso, pudieron buscarle otra lógica también, ¿no? Es muy gracioso, por ejemplo, el nombre del país Burkina Faso. Está bien, seguramente en ese momento cuando crearon el nombre no existía el Faso y bueno, después apareció. Bueno, ya tenemos los nombres de España, Argentina, Rusia. A ver, muéstrame ustedes los nombres de países que crearon. Arranco ya mostrándole primero. San Cristóbal y Nieves. Es... ¿en serio? ¿Está mal? A ver, muéstrame otro. Sí, jefe, este es el otro. San Vicente y las Granadinas. Decime que es una broma. No, no es una broma. Espera, a ver si estos les gustan. Santa Lucía, Santo Tomé y Príncipe. Yo pregunto, ¿no había un nombre más raro para ponerle un país? Bueno, también creé Mauricio. Mauricio es el nombre de una persona. Pero, jefe, esto es pura inspiración. Es pura inhalación, diría yo. Jefe, lo mío no es su nombre. Pero, ¿qué le parece si dejamos para mañana? Tenías una sola tarea. Crear el nombre de un país que tenga cierta lógica y explicación. Así que ahora decime el nombre del país que creaste. Bueno, muy bien. Decisión de último momento. No iba a agregar el video porque todavía no lo publiqué y lo voy a publicar el mes que viene recién. Pero bueno, vamos a hacer un bonus track. Vamos a decirlo con otra voz. Bonus track. ¿Qué está bueno aclarar? En realidad no está bueno, es un dato adicional. Siempre cada tanto cambio la música de fondo de algunos videos o de algunas secciones para darle otra dinámica, otro ritmo. O porque quiero, no sé, quiero cambiarla para que no sea siempre y siempre toda la historia lo mismo. Aunque estamos hablando de la música, ¿no? El contenido siempre va a ser diferente. Pero bueno, acá le puse una música un poco más clásica. Vamos para darle más sabiduría, más inteligencia. Aunque como les digo, todas estas cosas que estoy diciendo son cosas inútiles, cosas sin sentido. Bueno, entonces igualmente dije, vamos a ponerle la música clásica. Que creo que pegaba bien con el video. Así que vamos al último video que tiene que ver con femenino y masculino. ¿Por qué? A ver, ustedes se preguntarán, ¿qué? Bueno, tenemos palabras como vaca, ¿no? Sería el femenino. ¿Y cuál es el masculino? Toro. Bueno, ¿por qué no se creó vaca y vaco? Bueno, tenemos palabras como vaca, ¿no? Sería el femenino. ¿Y cuál es el masculino? Toro. Bueno, ¿por qué no se creó vaca y vaco? ¿No? Como tantas otras cosas. Perro, perra. Niño, niña. Bueno, vaca, vaco. No, toro. Así como caballo, yegua. Solamente para complicar el idioma español. Así que vamos a ir con el bonus track, el último video de todos. Los creadores de femenino, masculino. Para masculino, niño. Y para femenino, niña. Tenemos perro y tenemos perra. También podemos creer caballo. Y para femenino, yegua. ¿No caballa? No, no, ponés yegua. Pongo yegua. ¿Y para caballero qué ponemos? Dama. ¿Seguro que no la estamos complicando así? Tenemos que ser originales. Tenés razón. Si no, el jefe no le va a gustar. Ponés para masculino, toro. Y para femenino, vaca. Pará, dejáme a mí los femeninos. Abeja. Y el masculino, sángano. Oveja. Carne. Amazonas. Jinete. Cabra. Chivo. Ah, pará. Y para que no se junten dos letras A juntas en vez de la agua, el agua. Pero, pero, ¿qué hicieron con los femeninos y masculinos? Y agua es femenino. Pero jefe, así no se juntan las letras A. Está todo pensado, jefe. ¿Y qué hacemos con hamaca? Se dice la hamaca. O sea, su teoría de no juntar las letras ha perdido sentido. ¿Se dan cuenta? Espere. Ahí está. Ahora sí, señoras y señores, terminamos con el video. Gracias por verlo. Espero que les haya gustado. Voy a seguir haciendo este tipo de videos. Y seguramente cuando haga más y tenga, no sé, unos cinco videos más, seguramente haga un video así recopilatorio. Hablando de cada uno de los videos, como se me ocurrió o algún dato adicional que quiera agregar. Como suelo hacer en los videos largos que hago así para YouTube. O Facebook, ¿no? Porque ahora también los subo a Facebook. Muchas gracias por ver el video. Ojalá le deje el like. Y nos vemos en la próxima. Creo que voy a subir un video más antes de que termine el mes. Muchas gracias.